Estamos de vuelta en Noticias a la UNAPM, hablamos ahora que se ha presentado una denuncia contra Daniel Pascual, uno de los directivos del Comité de Unidad Campesina CUC. Es una querella penal en contra del señor Daniel Pascual por los delitos de calumnia, injuria y difamación en contra de mi persona, ya que hace algunos meses el señor Daniel Pascual en una conferencia de prensa dijo que yo era el responsable de haber planificado su asesinato, que yo soy el responsable de manejar un grupo paralelo, clandestino y que además soy el responsable también de los hechos violentos en Santa Cruz, Varías, Huehuetenango. En esta oportunidad estoy adjuntando como medio de prueba el video en el cual se escucha y se ve perfectamente cuando el señor Daniel Pascual dice estas mentiras con respecto a mi persona. Es en los tribunales en donde él tendrá que explicar qué fue lo que dijo y por qué lo dijo y demostrar en todo caso que es cierto. Y de lo contrario tendrá que atenerse a lo que la ley manda en cuanto al delito que constituye la injuria, la calumnia y la difamación.